Por parte fallada esta motocicleta que había sido hurtada el pasado 4 de noviembre en el barrio Primero de Mayo. El vehículo fue encontrado en las últimas horas, escondida en una vivienda en el sector de La Esperanza. Allí la propietaria la había dejado durante el transcurso de la noche, en la parte externa. El día siguiente al salir de la residencia no la ubicó, no la pudo ubicar. Por ende, pues instauró el correspondiente denuncio. En el presente día, igualmente con una labor adelantada el día de ayer, la patrulla del Cuarante reunió una información. Parte de la red cívica ciudadana, de participación ciudadana, logra la ubicación de la motocicleta allá mismo en el barrio, al interior de una residencia. Según las autoridades de la motocicleta furtada bajo la modalidad de alado, Los delincuentes están plenamente identificados por la Policía Nacional con orden de captura en proceso. La desentregada ya separada en sus partes, se tiene identificadas las personas que posiblemente participaron en este hurto y en esta modalidad ya de desguazar la motocicleta para la venta de sus autopartes. Sin embargo, por temas de flagrancia, se está trabajando con Policía Judicial para las correspondientes órdenes de captura. El vehículo fue entregado a su propietaria.